Música 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 Que la tuya es final Música 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 Porque la tuya final vinió, final vinió, en la tuya el final Aurora de Rosas, en la de Cielo, en la tuya el final Aurora de Rosas, en la de Cielo, en la tuya el final ¿Por qué la tuya? ¿Por qué la tuya? ¿Por qué la tuya? La tuya, mi bien, no nací, en la de Cielo, en la de Cielo, en la de Cielo, en la de Cielo, en la tuya el final Autora de Gonzalo en amanecer, en la tuya antigua vivió. Obligo que eres, amo a mi mujer, en la tuya antigua vivió. Autora de Gonzalo en amanecer, no te amen yo siempre. No almenes mi soño también del amor. Así eres tu corazón, principio y fin de la luz. Así vas tú al corazón, así eres tu inspiración. Autora de Gonzalo en amanecer, en el auflador. Vierta rodando sobre su vida. Alma doliente, tomando sobre su vida. De plaga, sonrisa y su sueño. En la reta que no me juro, porque la tuya final vivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!